Muchas, muchas gracias Seguimos con este concierto hermoso El más especial sin duda alguna en mi vida, madre mía Vamos a una canción que se llama La Flor en tu Puerta También del Vida Aventura Puedo escuchar, reconocer que hay algunas personas acá Que son fans, yeah Gracias por venir mi gente, muchas, muchas gracias Esa es La Flor en tu Puerta La Flor en tu Puerta Como si levanta el corazón Guardo mi silencio y escucho tu voz Si la claridad brilla Sega todo el llanto que hay calor Y evita la piel nuestra bella ocasión ¡Gracias! 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 Mejora un poquito ¿Qué dudes? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!